Y un, dos, tres y... Rap, rap, es hora de la verdad Voy a responder las cosas que le dan curiosidad Forma de rap, rap, ya no puedo aguantar Preguntas y respuestas se prende una vez más así que va Como aprendí a dirigear, escuchaba y me ponía a practicar y practicar A los doce, me empezó a gustar el hip hop Pero enteré ser MC, yo era el que hacía Big Bang En el noventa y ocho que nació este becerro Mi deseo viajar, quiero ver el mundo entero Yo que aquí en mi casa tengo como cinco perros Que se excitan y emocionan cuando llegue a este rapero Yo colaboro mucho en mi canal Pero con mis compañeros ya yo tengo un plan Proto lo verás Este año viene duro, quiero hacer bastante tema Para enloquecer al mundo Llegate mi fama, tienes la oportunidad Preguntame lo que quieras y que ven pa' acá Sorpresa, ha vuelto otra vez Preguntas y respuestas, rap Llegate mi fama, tienes la oportunidad Preguntame lo que quieras y que ven pa' acá Sorpresa, ha vuelto otra vez Preguntas y respuestas, rap Y de juegos favoritos no me decido, papá Todavía le tengo el vicio al LOL Yo beba, soy un puto freaky club Los juegos son mi adicción De ser feliz a mi gente, es mi motivación Me gusta jugar hasta que salga el sol Mis animes favoritos, Wapistokyo, Dolce, también Boku no Giro Academia, Fairy Tail, sigue quienes te oyen Mira a Nicki y Naruto Hey, miren que ya pare con esta monotonía Pero deja mamacuevo Esta es la J-mania que te llena de energía No hay ninguna brujería que te pega la locura 24 horas al día Ja, lo hago sin meterme, crack Una vez que agarro el tiempo ya no puedo parar Me han dicho mucho que me fuera de rap Y ahora quieren mi producto como en Breaking Bad Ya han pasado casi tres años Desde que subí mi primer tema con mi voz de gallo Ahora con el tiempo he corregido los fallos Dándome más ganas para rapar como un rayo McQueen Mi camino ha sido duro como artista Trato superarme así como un malabarista Deja todo atrás Si ahora tengo los cojones suficiente para romper cada pista Mido más o menos como uno cincuenta Trato en un futuro de mi gira violenta Así que trate alerta Para algún sorteo Que a partir de este momento es que ya empieza el malandreo Llegate mi pana, tienes la oportunidad Preguntame lo que quieras y que ven pa' acá Sorpresa Ha vuelto otra vez Preguntas y respuestas Que detesto el lunes Mendo un pingue Sueño que no juega Comenzando la semana pa' la UNES Ya perdió cuatro veces me he dormido en plena carretera Cuando era pequeño yo era el nerd de la clase Siempre buenas notas hasta que termine la fase Me dedico al rap pero sin descuidar No se tuve hasta graduarme de la universidad Quiero tener un poder como la invisibilidad To quemar todo a mi pasa es una gran habilidad Yo soy fan de Spiderman pero también de Badman Y con Iron Man esta vaina se va a descontrolar Mira, relaja ese papo Tengo algunos panas con los que tengo buen trazo Yo de cero Kinox ahora soy Corelli Gato Y su meditaca energy carraza y el taco Juego de la infancia el crack Panicun rap de su ESA squad del 2-0-16 Tanto como un mes y pico en subir algo pa'l Youtube Porque quiero mejorar el contenido que ahora ves Yeah! Yo que había pensado que llegarían tan lejos Cortando el apoyo de mis fans y mis viejos Yo quiero a mis golfer con el corazón Si les sigo echando bolas llegaremos al millón Y esto ha sido todo esto es todo amigos Volver a joder un rato si que ha sido divertido Estamos hablando, asi que chao No hay pa'l coño, pero calla Llegate mi fama tienes la oportunidad Preguntame lo que quieras y que ven pa'ca Sorpresa, ha vuelto otra vez Preguntas y respuestas Ramas Llegate mi fama tienes la oportunidad Preguntame lo que quieras y que ven pa'ca Sorpresa, ha vuelto otra vez Preguntas y respuestas Ramas Preguntas y respuestas round 3 Un abrazo pa' mis golfer Que la locura te domine Jaja